En cualquier lugar que venden artesanías en Colombia hay una mochila Guayú y representa más que un simple accesorio para quienes la tienen. Yo sé que muchos de ustedes tienen cantidades de mochilas, pero se han preguntado ustedes qué significa ese diseño. Bueno, hoy vamos a conocer muchos de los diseños que el pueblo Guayú ha venido plasmando en sus tejidos durante mucho tiempo. Soy Conchita Iguarán, maestra artesana, vivo en el municipio de Uribia. Es autoridad en su territorio y empezó a tejer desde que era una niña. Ha participado con su trabajo en las pasarelas de moda más importantes del mundo, como en Milán. Vamos a conocer algunos de los diseños que lleva plasmado la tejeduría del pueblo Guayú. Tenemos, por ejemplo, este diseño que es Pasatarogua. Nosotros le llamamos Pasatarogua y traduce en español la tripa de la vaca. ¿Por qué? Porque el Guayú que se inspiró para crear ese diseño miró la tripa de la vaca. Dice que sus ancestros buscaban en la naturaleza qué tenía figuras geométricas. Y eso lo dibujaban con hilos. Este, por ejemplo, es la nariz de la vaca. Tenemos dos diseños, que es Uriquereya, que significa la ulva de la burra, y Jimouya, que es el ojo del pescado. Esta es la cabeza de la mosca. Si ustedes se detienen a mirarlo, muy detenidamente, sí tiene una similitud. También en la constelación, también tiene una representatividad en la iconografía Guayú. Se llama Iguoya, que es como las estrellas que anuncia la primavera. Su conocimiento se pasa de generación en generación, desde que tiene uso de razón. La mujer es la encargada de transferir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Yo aprendí con mi mamá. Es posible que antes de que llegaran los españoles, ya nosotros tuviéramos esos diseños. Realmente tienen de dónde inspirarse con tanta biodiversidad. Cada vez perfeccionan más sus técnicas. Desde el mundo occidental he tomado elementos para fortalecer mi trabajo como tejedora. El manejo del color, el ser muy cuidadoso con la simetría de los diseños, debemos estandarizar el tejido, que debe ser un tejido perfecto. Para saber si ya es buena tejedora, le hacen una prueba. Debe de tejer este diseño, siempre y cuando este tejido lo haga en un telar vertical, que es una técnica de tejido que es el más complejo que maneja el pueblo Guayú, que es el tejido del Sihirra. Tardan horas inmersas en su arte. Suspendemos un momentico y volvemos y retomamos el tejido. En las rancherías de 6 a 7 ya la gente está dormida, ya está recogida. A las 5 de la mañana ya está levantada. ¿Hacer solo una de esas mochilas lleva su tiempo? Si es una mochila pequeña, del tamaño estándar, se trabaja en 10, 15 días. Una mochila grande, grande, se trabaja en un mes. Si tejen con hilo negro tardan más porque se dificulta verlo, según nos contaron. No es un trabajo sencillo. Muchas veces tejen bajo los rayos del sol, por eso algunas nativas utilizan esta mascarilla que hace las veces de protector solar y está hecha a base de cebo de chivo y un hongo que le da el color. Los clientes pocas veces llegan a las rancherías, así que tienen que buscar la manera de sacar sus productos a la ciudad. Y allí venden su arte, entre 60 y 120 mil pesos cada una según el tejido, el diseño y color. Y el cliente. Los hombres antes no tocaban un hilo, una fibra para tejer, no la tocaban. Hoy por hoy ayudan en el proceso porque saben que alrededor de esa actividad que se está desarrollando está la economía de su familia. Su técnica solo la enseñan entre indígenas guayunas. Y quienes han salido de su región a estudiar diseño de modas, aplican todo a esta tradición. Con fin de generar empleo y de hacer atractivo nuestros productos, lo combinamos con piedrerías y con guipiur y le damos un toque elegante para una noche de cócteles. Ahora no solo hacen las tradicionales mochilas, las manillas y chinchorros como estos, sino que también se están dedicando a innovar. La pandemia trajo estos tapabocas con el tejido y técnicas ancestrales. No hacemos las manillas tradicionales, sino que ya lo convertimos en brazaletes. Cada vez que vea uno de esos tejidos en la calle, en cualquier parte del mundo que esté, recuerde que en medio de esos hilos hay un pedacito de la guajira.